Estamos aquí viendo la movilización, policía de investigación de la fiscalía, policía municipal, policía estatal, aquí en el lugar. El reporte es de una persona envuelta en cobijas, o al menos el cuerpo, por supuesto ya sin vida. Bueno, repito, esperemos que no se trate de alguien que tenga que ver con alguna corporación, que ahorita como que ya es la moda, estamos por acá en el poniente de Fresnillos, Zacatecas, donde se suscitan estos hechos, estos hechos violentos, estos hechos lamentables. Repito, al menos el cuerpo de una persona envuelto por ahí en algunas cobijas, según el reporte que tenemos de la autoridad. Ahí vemos que son tiraderos de basura, de escombro, donde se suscitan estos hechos. Esto es lo que tenemos en este día violento, como todos los demás en esta zona de acá de Fresnillos, Zacatecas, al poniente, justamente de la ciudad, donde se suscita esta situación. Nada agradable, por supuesto, situaciones que pues siguen dando mucho de qué hablar. Ese es el reporte. ¡Gracias!